de padres que sufren maltrato por parte de sus hijos. En los últimos años se han multiplicado las denuncias. Hoy, en el Día Mundial de los Padres, se ha presentado una guía que orienta a los progenitores sobre cómo deben pedir ayuda. Afrontar la violencia que algunos menores ejercen sobre sus padres es un problema para las familias, por eso hoy se ha presentado esta guía. En ella aparecen todos los recursos públicos a los que los padres pueden acudir para pedir ayuda y es que la violencia de los hijos a los padres se puede prevenir. Hay recursos de ayuda a las familias, de atención a la infancia para atajar el problema. Tenemos que saber qué hacen nuestros hijos cuando accedan a la pantalla. Con carácter previo, poner normas, límites. El último recurso es denunciar al hijo ante la Fiscalía de Menores, un paso doloroso pero muy efectivo. Es un recurso más extraordinario, el último, en la base del derecho penal, pero que es una ayuda, no es un estigma, es una ayuda para trabajar de verdad con el menor que ya está en una situación insostenible y también con la familia. La violencia de los menores ha aumentado mucho en los últimos años. Tiene varias causas. La crisis económica, que los padres cada vez pasan menos tiempo con los hijos y se han descontrolado o no resisten a la autoridad. Las nuevas tecnologías no son un detonante, pero ayudan porque algunos padres tampoco vigilan lo que ven sus hijos en la pantalla. Un padre o una madre controladora puede parecer excesivo, pero es la mejor herramienta para los expertos.